Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les vengo a contar cómo me fue en la operación de anginas y adenoides de mi bebé de 3 años. Como ya te acabo de comentar, el día de hoy es una platiquita, porque cuando íbamos a operar a mi bebé de 3 años y medio de anginas y adenoides, me puse a investigar en Google cómo era la recuperación, a ver si algún papá o mamá había ya contado la historia de cómo le había ido, si me debía de mortificar porque me entraron unos ataques de ansiedad horribles. Entonces, al momento de empezar a investigar, me di cuenta que nadie había contado su historia y dije yo, esto lo tengo que documentar por si a alguien más le sirve. Así que aquí les va. Primero, ¿por qué operamos a mi bebé de anginas y adenoides? Entonces, desde que mi bebé tiene como 2 años, porque ahorita ya tiene 3 años y medio, lo operamos porque roncaba muchísimo, batallaba mucho por respirar, ya estaba respirando mucho por la boca, hablaba gangoso. Entonces, desde los 2 años y medio más o menos, el doctor nos dijo, en algún momento hay que operarlo. Y pues, obviamente, entre más pasaba el tiempo, decíamos, ay, no, es que no, no quiero, no quiero, y lo retrasábamos. Entonces, pero llegó el momento y dijimos, o sea, lo tenemos que hacer ya, entre más crezca, siento que la recuperación es más complicada y ahorita que está chiquito los niños se recuperan rapidísimo. Entonces, bueno, pues lo hicimos. Pusimos una fecha, nos mandaron a hacer unos análisis de ciertas cosas que ahorita ya no recuerdo porque yo quería como que ya pasara suficiente tiempo para poder platicarles bien de todo esto. Fuimos al laboratorio, se sacó los análisis que me pusieron en un papelito, yo ni sé de qué fueron, pero dijo el doctor, ok, todo está perfecto y entramos a quirófano. Para esto, yo ya dos, tres días antes, yo ya empecé súper nerviosa con ataques de ansiedad, lo que nunca me había dado en mi vida. Lo bueno es que tengo una amiga y ella ha pasado varios episodios con sus hijas, ella tiene tres hijas, se llama Giselle. Ha estado varias veces en el hospital, entonces me tranquilizó un montón, fue una noche antes la plática que tuve y sí me dio un montón de paz todo lo que me dijo, ¿no? De que reza mucho, tranquila, todo va a estar bien. Y me dijo algo como que yo lo tomé muy en cuenta, me dijo, a ver, es normal que estés así, es normal que estés estresada. Todas las mamás, por más sencillo que sea el procedimiento, el niño va a estar internado, va a entrar a quirófano, entonces es normal, tranquila. Entonces, como que eso yo dije, a ver, sí, es normal que esté así, no pasa nada, ta, ta, ta. Y eso me tranquilizó un poco. Entonces, si tú estás viendo este video porque vas a hablar a tu bebé, tranquila, es normal, lo que estás sintiendo es normal y va a pasar. Ahora, en cuanto a la cirugía, claro, cualquier cirugía conlleva un riesgo, pero esta no es de vida o muerte, ¿no? Cualquier cirugía conlleva un riesgo, pero esta no tan riesgoso. Después, lo que más yo quería saber era la recuperación, porque lo que es la operación, pues eso te lo explica tu doctor, ¿no? Cada doctor tiene su método, el cirujano, el anestesiólogo, todo el equipo, eso te lo explican. Pero la recuperación, a ver, ¿cómo es en casa? Me dijeron, no, no, no es tan complicado. Lo que sí me decían es que vas a estar en casa tres semanas. Y yo, ¿cómo tres semanas? O sea, ¿tres semanas? Entonces, en mi cabeza era tres semanas en cama. Cuando viví ya el proceso, me di cuenta que no fueron tres semanas en cama, pero sí fueron tres semanas en recuperación. ¿Cómo vivimos la recuperación? Bueno, número uno, quiero que sepas que sale de la cirugía, te lo pasan a recuperación dentro del hospital y ahí sí el niño está incómodo. O sea, sí batallaba como para hablar, obviamente, y se veía que le dolía. Pero eso fue el primer día. O sea, nada más el primer día. A su cuenta que entró a quirófano, yo creo, no sé, a las ocho de la mañana, como a las once, ya estaba yo con el cuarto en recuperación. Y ya que pasó una hora que él despertó y que todo estuvo bien, ahora sí nos pasamos al cuarto, ¿no? Ya donde estaba mi marido y así. Y ahí ya lo estuvimos cuidando. Y toda esa tarde, toda esa tarde, estuvo viendo la tele, no hablaba, comía muy poquito. La comida tiene que ser, obviamente, cosas frescas, frías de preferencia, muy suavecitas, como calditos, puré de papa, gelatina, nada que le pudiera ahí como rozar. Y ese día nada más estuvo incómodo. Nunca se vio así como que llorar a que se estrelló. O sea, no, nada más de que, o sea, sí hacía su carita como que se le veía que le dolía, que se sentía incómodo, pero nada más. Pasó la noche bien y estuvo muy tranquilo, porque obviamente todavía traía anestesia en el cuerpo. Y al día siguiente se levantó de muy buen humor. Prácticamente ya no le veía la cara de dolor, pero pues había una cirugía, ¿no? Entonces se pasó todo el día viendo televisión, que eso para mí era como muy difícil porque mis hijos son súper activos. Pues obviamente como acá no hay permiso de tanta tele, estuvo feliz porque pudo ver televisión todo el día, un programa tras otro y estuvo muy contento. Entonces eso me dio paz. La comida seguía siendo igual, comida muy blandita, calditos, nada que le irritara, nada que fuera de color rojo o, por ejemplo, morado, que se pudiera confundir con sangre. ¿A qué me refiero con esto? Nada de gelatina de fresa, nada de agua de jamaica, nada de betabel, o sea, nada que fuera de color rojo que se pudiera confundir después de que no sabes si está sangrando o si es el alimento. También dentro de la dieta es nada que fuera demasiado fuerte y rígido. Por ejemplo, nada de papas de sabritas, nada de totopos o tostadas, nada que fuera así muy duro, o tacos dorados, nada que fuera muy duro. Papas a la francesa, aguaditas, por ejemplo, eso sí. Todo lo que fuera blandito, suavecito, todo bienvenido. Al tercer día, o sea, está el día de la cirugía que pasó incómodo, el segundo día que estuvo muy bien, y al tercer día nos fuimos a casa. En casa estuvo súper bien. ¿Cuáles eran los cuidados? Era solamente que no corriera, que no brincara, que no gritara, que no se esforzara por gritar, o que tuviera una rabieta de berrinche y que se pudiera lastimar la garganta. Solo eso. De ahí en fuera, mi hijo estuvo con ánimos súper buenos todas las tres semanas de recuperación. Yo la primera semana dije, pues, ¿qué es esto? Yo lo veo súper bien. Yo por mí ya, vámonos a la calle, a la escuela y así. Claro que después me dijo el doctor, a ver, hay que tomar en cuenta que tiene que estar en lugares donde no haya mucha gente que pueda estar expuesto a bacterias. No que no vaya a la escuela, porque se puede también contagiar de algún virus y nada que fuera como cambios bruscos de temperatura. Entonces, prácticamente la pasamos en la casa. Uno que otro día, así de que un ratito al parque y regresar, nada más que no fuera en una hora pico donde están todos los niños. Trataba yo de llevarlo como en la mañana o a mediodía para que se distrajera nada más. Pero de ahí en fuera estuvo bien. Como a la... Pasó la segunda semana y le dio temperatura. Porque ya la tercera semana yo ya lo quería mandar a la escuela porque este niño está súper bien. Pero le empezó a dar temperatura. El doctor me dijo que tenía infección en el estómago, pero yo no logro saber si el estómago o la garganta. Entonces, por eso fue que le extendimos una tercera semana de recuperación. ¿Saben qué ayudó muchísimo? Que tuvo visitas. Vinieron sus amiguitos, amiguitas, en diferentes ocasiones. No le junté a todo el grupo, pero sí, por ejemplo, una amiga y un amigo de él que me hablaron de que oye, vamos a verte. Yo sí, por favor. Sí, bienvenidos para que él se distraiga. Y vino en una tarde un Ema y en otra tarde vino Arturito a verlo. Y eso le levantó muchísimo el ánimo. Otra de las cosas es que, por ejemplo, en su salón se organizaron y le mandaron un regalito. Otras amigas también le estuvieron llegando regalos. Entonces, y sorpresas, que eso, bueno, el estar jugando con juguetes nuevos todos los días, porque gracias a Dios fueron escalonados. O sea, no fue como que llegamos del hospital y estaban todas las sorpresas, no. Como que llegamos y estaba uno. Y al día siguiente, oye amiga, pues ya te mandé yo también otro. Y al día siguiente, oye, ya te mandé. Entonces fueron llegando escalonados un día cada juguete. Entonces también eso ayudó muchísimo. Sí, si crees que puedes decirles a tus amigas de que digan, mándenle regalos al niño, pues dile, ¿no? Porque creo que eso sí ayudó. Y si hubiera regresado el tiempo, yo creo que le hubiera organizado que un amigo diferente viniera a casa para que se pudiera distraer. Obviamente siempre mantenerlo de manera tranquila. Y yo creo que eso es todo lo que les tengo que platicar. Fue muy simple. No hubo complicación mayor. Me preocupé de más. Siento que me preocupé de más, pero como les dije al principio, como me dijo mi amiga Giselle, es normal. No puedes no preocuparte, no puedes no estresarte, pero contrólate dentro de lo prudente, ¿no? Y lo demás, solamente abrázate y haz conciencia de que es normal. Les mando un beso muy grande. Yo soy Bianca Velez, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube dándole clic al botoncito color rojo que está acá abajo. Es totalmente gratis. Y en la caja de descripción de este video les dejo los links para que se vayan directamente a mis redes sociales. Nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. y y y y y y